¡Eh! 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 Cuando yo bailo, 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 zamba, 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 riembla la tierra, tierra, zamba, zamba, zamba Bailando caporales, yo te entregue mi amor, bailando caporales, yo te entregue mi amor ¡Ey! 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 Toda la gente me está mirando porque soy capora Toda la gente me está mirando porque soy capora Las botas puestas, los cascabeles te harán suspirar Las botas puestas, los cascabeles te harán suspirar Cuando yo bailo tiembla la tierra porque soy capora Cuando yo bailo tiembla la tierra porque soy capora Con mi chicoté y mi sombrero puedo enamorar Con mi chicoté y mi sombrero puedo enamorar Quiéreme como soy, negra Ardiente como el sol, salva Muévete con sabor, negra Siente tu corazón, salva Bailando caporales, yo te entregué mi amor Bailando caporales, yo te entregué mi amor Toda la gente me está mirando porque soy capora Toda la gente me está mirando porque soy capora Las botas puestas, los cascabeles te harán suspirar Las botas puestas, los cascabeles te harán suspirar Cuando yo bailo tiembla la tierra porque soy capora Cuando yo bailo tiembla la tierra porque soy capora Con mi chicoté y mi sombrero puedo enamorar Con mi chicoté y mi sombrero puedo enamorar Quiéreme como soy, negra Ardiente como el sol, salva Muévete con sabor, negra Siente tu corazón, salva Bailando caporales, yo te entregué mi amor Bailando caporales, yo te entregué mi amor Bailando caporales, yo te entregué mi amor Hey, 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 hey Bailando caporales, yo te entregué mi amor Mega, samba, mega, samba Toda la gente Toda la gente